Hola muchachos, ¿cómo están? Creo que es la primera vez que me ven sin borrar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tablero del Adventure 250. Resulta que, como muchos de nosotros en el colegio, llegan y preguntan, ¿todos entendían? Sí, pero nos quedamos callados los que no entendíamos, por cuestiones de pena o la vaina. Y pues en estos casos hay muchos nuevos usuarios que también les da pena a veces preguntar las cosas de cómo programar el tablero. Y a eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Venga, les enseño. En este tablero encontramos, mediador de kilómetros de recorridos, la hora, nivel de gasolina, nivel de temperatura, velocidad, revoluciones en análogo. En estos, aquí tenemos seis indicadores. El indicador de la neutra, direccional derecha, direccional izquierda. Tenemos el tanque vacío. Luz alta. Y este es el que están utilizando para colocar el sensor de presión de gasolina. Entonces, tenemos estos dos botones a mano izquierda, que sirven para poder modificar la información del tablero. El primer botón, si mantenemos oprimido, entramos a la sección de la hora. Y él empieza a titilar la parte donde estamos actuando. Volvemos a hacer clic, cambiamos a minutos. Y ya ahí queda programado. Un un clic. Cambiar de millas a kilómetros. Con el de abajo, si lo mantenemos oprimido, reseteamos los kilómetros o las millas, según como lo tengamos. Cinco segundos oprimido y podemos modificar. Volvemos a oprimir cinco segundos arriba. Y ahí ya podemos empezar con el de abajo a modificar. O sea, la hora. Lo volvemos a oprimir. Comíamos a minutos. Y vamos oprimiendo este hasta conseguir el que nos interese. Oprimimos. Y ahora ya queda fijo. Y esas serían, digamos, las funciones para poder programar tanto el reloj como las millas. O el cuenta kilómetros. Según lo deseen. Y listo, muchachos. Esa es la descripción del tablero. Alguien me lo había solicitado por ahí. Pues, como ustedes saben, a veces hay pena, a veces el bullying, la cosa. Pero ahí lo tiene. Videito sencillo y una explicación rápida. Y no siendo más, muchachos. La manito arriba. Compártanle a las personas que crean que lo pueden necesitar. Y nos vemos en otra ocasión. Chao.